En lugar de excitar me daba más risa, ¿no? Cuando de repente él me va a hacer el amor y yo sentía, dice, que los guiombos se me venían encima. No sabía si eran las estrellas o la camper que estaba toda vieja que caían encima, ¿no? Y Mario estaba excitado, sacaba toda su ropa, su vestido, su calzón y se la tiraba por la ventana y decía ¿Qué es cierto? Si le cae la cabeza, ¿qué me importa? Estoy a reír, después de cinco años, ya tengo mujer. Sí, aquí está el libro, ¿no? Así que cuesta Mario. Oye, me parece una historia muy divertida. Yo creo que tenemos que hacer un corte brevísimo, Magdalena. Sí, claro. Y luego seguimos acá conversando en este programa. Habría que poner a TG, ¿no? TG. Eso que ponen, que no vean los menores o algo así, ¿no? No, se llama por libro para hipócritas, el cucufato. ¿Cómo se va a llamar el libro, Magdalena? Historias de calzón. Historias de calzón. ¿El título lo has puesto tú? No, fue idea del señor Gastón Aburto de Careta. Ah, él le puso el título. Él le puso el título. Muy bien, hacemos un corte, seguimos conversando contigo y llamará la gente a hacerte algunas preguntitas. Encantada. ¿Ok? Es un placer tenerte en el programa, Magdalena. ¿También está bien? Díver que ir. No, 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 no. El libro se llama Historias de Calzón La historia es Mario Poggi, su vida, su controvertida, escandalosa vida Y la escritora, la autora de este libro es Magdalena de la Fuente que está aquí El libro está a la venta muy pronto, tanto como en dos, tres semanas Sí, más o menos, tres semanas Muy bien, le he pedido a Magdalena que nos lea un pasaje inédito de este manuscrito Del libro de Poggi y ella está dispuesta ¿Vas a leer algo Magdalena? Ya Cuéntanos primero, digamos, ¿en qué momento de la vida de Poggi se sitúa este fragmento? Ya, este fragmento, un momento en que él dijo Caracho, mucho problema no es esta mujer del miércoles Dice, no, mejor voy a llamar a mi otra mujer Pero un momentito, él está antes de entrar a la cárcel, ha salido de la cárcel 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 ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde más va a ser? Dice, cachando Entonces Se ocurrió escribir esto, ¿no? Ajá Que se cambie la historia Nada de que se sea una crónica, ni memorialismo, baratos Más bien a los personajes Al pueblo, a los verdaderos revolucionarios de la historia Borrar tanta guerra, borrar los rojos, dejar los blancos Poner un poco de gracia Hacer más amena Por ejemplo, a mí particularmente la historia no me gusta Porque es aburrida Monó toda, con el perdón de los historiadores Por ejemplo, un poco de broma, ¿no? ¿Dónde están los personajes históricos? ¿Dónde más van a estar? Cachando Manco Capa, con mamá hoyo, cachan A Ricardo Palma, por sapo se lo cachan A ti están por cacharte ¿Tú no te rías, Jaime, Beli? Encima, ya no se la cachas sana A mí, si me cachas, estoy sola Mario, apura rápido, anda a tu casa Porque a Meli se lo cacha, es el cocinero Bueno, la gente pues dirá Qué mal pensada, qué mal hablada, ¿no? Pero, tú quieres aclarar eso, ¿no? Jaime ¿Yo? ¿Quién tiene que aclarar eso es tú, no yo? Yo no escribo eso, no escribo tú Y no se la diga a la nariz, Jaime Es un poco tarde, querida Un poco tarde ¿No? Ahora, digamos, no entendí muy bien la historia, ¿no? Me imaginé que hay un montón de gente En circunstancias íntimas Pero, digamos, el libro ¿Qué es lo que a ti más te impresiona del libro? Creo que esa pregunta no llegaste a responder, Magdalena ¿Cuál es el lado de Polly que más te conmueve a ti? El lado que más me conmueve Entonces, yo he aprendido, pues, es cierto que tú me decías, ¿no? Que es algo normal de reírse Pero es bien difícil en este momento reírnos así nada más, ¿no? Porque salimos y todo ese estrés, tensión Se apuntan por todos lados, ¿no? Se da miedo todo ¿Ves? Digamos, pero... ¿Cuál es el lado de Mario Polly que la gente ignora y que probablemente tú conoces, Magdalena? ¿Mario está loco? No, se hace loco ¿Por qué se hace loco? Se hace loco porque es un hombre sufrido Un hombre que ha caído Y que él tiene esperanza Y que quiere que la sociedad, a gritos Le diga, pues, que lo quiere Quiere mucho amor, mucho cariño Correcto, eso es muy evidente Él reclama, a gritos, desesperadamente, a tensión y cariño ¿Por qué ha sufrido tanto, Mario? ¿Tú has detectado algún trauma en tu infancia? ¿Algo que le pueda haber dañado mucho su autoestima? Sí, tenía un padre demasiado estricto, muy radical Era rematista, judío Y así como era rematista, remató su vocación porque él quería ser cura ¿Quién quería ser cura? Mario Polly Y su padre se lo impidió Se lo impidió, le frustró, le dijo, tú no vas a ser cura jamás Y así como remataba las cosas, también remató su vida, su vocación ¿El padre de Polly le hizo mucho daño? ¿Estás segura de eso? Sí, bastante daño ¿Le pegaba? ¿Abusaba físicamente de él? No, no tanto físicamente, sino psicológicamente Lo humillaba Lo humillaba, lo insultaba Y él era un alumno, premio excelencia, primaria, secundaria, ¿no? En la universidad ¿Mario, cuando recuerda a su padre, ¿su padre ha muerto ya? No, está vivo ¿Está vivo? Sí, está vivo ¿Mario ve a su padre? Sí, pero su papá no quiere verlo, o sea, lo bota, pues, ¿no? A trabajar vago ya tiene ya más de 50 años, ¿no? ¿Su padre lo trata mal todavía? Lo trata mal, insulta ¿Qué siente Mario de su padre? ¿Lo quiere o le tiene un cierto rencor? O sea, es que a mí me da mucha pena Mario porque un día le dije Oye, Loro, dame tus fotos para ponerle al libro Y me dice, ¿cuál foto? Yo no tengo familia, no tengo nada, no soy nadie en la vida Si tú no me hubieras recogido, yo estaría ahí pateando latas O sea, es una especie como rechazo, ¿no? A todos, ¿no? O sea, como que es un porco de cine Está a la defensiva, pues, de que la gente lo quiera Y yo sé que la gente lo quiere Y yo le necesita que lo quiera Quiere, sí Sí, yo lo he notado también Por ejemplo, a ti te adora, te quiere mucho Yo lo quiero mucho también A su madre, cuéntame de su madre Por ejemplo, su mamá ¿Está viva? No, ha muerto ¿Murió hace mucho, hace poco? Hace muchos años Y justo fue una de las causas por las que él pasó tantos problemas Tal es así que su esposa se iba con otro hombre El amigo, ese hombre que se iba a su esposa era su amigo Él lo había contratado para que sea amigo calificado en las terapias que hacía sexuales con la esposa O sea, la esposa de Mario lo dejó a su mejor amigo Con el mejor amigo Se lleva a sus dos hijas a piedras La mamá se muere de cáncer Entonces él estaba hasta el 100 Se va a un psiquiatra, don Mariano Queirolo, ¿no? Y le dice, doctor, yo quiero que me... Mariano Queirol Queirol, ¿no? Bueno, sí, él me hizo otro pedido Entonces se va a Mariano Queirol y le dice Doctor, yo quiero que me haga una terapia Y le dice, oye, ¿quieres que te haga terapia o copiarte mi terapia? O sea, nadie le creía, pues, lo que él contaba Un día estaba en el IT y decía Estoy celebrando mi divorcio Ahí estaba, dice, Humberto Vilches Y un cineasta, ¿no? Camino, le decía ¿Por qué estás brindando con tu mujer? Le dice, ¿qué cosas están celebrando? Salud, hermano Le dice, me divorcio Y demás, ajá, qué buen actor eres Y, o sea, nadie le creía Que él se estaba divorciando Y que tenía problemas y todo lo demás Se va a internarse A la sección de locos Del hospital de empleados Y lo botan a patadas Le dice, tú no estás loco Tú qué haces el loco Le dice, porque tienes tú Le dice características psicológicas muy fuertes Pero él te iba porque no tenía dónde dormir Dónde comer O sea, problemas económicos Todos sus días, desde el comienzo Muy bien, tú nos has dicho Que el padre de Poggi lo humilló Que le hizo mucho daño ¿Con su madre se llevaba bien? ¿Se querían? Recontra bien Bien Nos has contado también que Digamos, que él ha tenido Pues una vida muy difícil Que ha sufrido mucho ¿No? ¿Qué le falta a Mario para estar bien? Autoestima Seguridad Si tú, por ejemplo, le dices Estás muy bien Se te ve muy bien Lo sube pues en el aire Y si alguien le dice Oye, estás malo Estás lejos por acá Se baja Y yo le digo Mario, tú al margen de la gente Tú eres tú mismo Y tú no tienes por qué preguntar Si bien estás mal Es muy inseguro Eso Inseguridad Se contó Digamos, en el libro Narran ustedes El momento en el que Mario Estrangula a este paciente Que había sido acusado De matar a mucha gente Narran ese episodio Se lo contó No Jaime Nunca hemos tocado Porque No han hablado Porque es muy sensible Y esas cosas me crispan No sé